Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio Señores, hay bobo Aquí te traigo yo pues Un like de Rochi Donde vemos que le está montando Pila fuerte a El Alfa El Jefe Y también te traigo pues Otro like de Rochi Junto a Pío La Distingancia Donde le montaron su pilita bacana El Alfa y Apal de Tigre Señores, les voy a explicar Para que ustedes me entiendan Lo que está pasando Vamos a empezar con este Porque son dos likes Este lo tenemos Lo tenemos medio adelantado Porque de aquí para allá Lo que está sonando es música Está sonando el tema nuevo de Rochi De computado Que por cierto está demasiado duro ese tema Está muy duro junto a un nuevo talento Que él tiene firmado Llamado Ricky Riku Que también pues tiene Un buen potencial Entonces En el inicio Él iba hablando Él le dijo al Alfa Y que usted puede ir a la página A ver el video completo Le dice de que Que el Alfa No tiene música De que el Alfa nunca va a hacer un tema Como ese tema Como de computado Tampoco Ni ninguno del coro De el Alfa Dice que el Alfa Nada más frontea Con el Bugatti Con dinero Pero no frontea con música Porque no tiene Miren aquí Miren aquí Más para adelante Lo que él dice Referente a este caso Vamos a dejar que sea Rochi El que lo diga Yo la tengo con el Alfa Pero abusador Y tú no viste ese impotor Que hizo un video Moneando la cabeza Copiándome todo lo mío Y tú quieres que no le monte pila Yo te dije Cada vez que uno Desde el cuadrón Desde el coro de la maldad Monte una pila Yo es para la cabeza Que voy Es para ti Que yo te voy a montar tu pila Atiende a tu muchacho Es que yo no voy a hablar Con muchachos Porque eso es lo mismo Que vamos a suponer No te voy a mencionar gente Pero los gantes Los gantes Cuando los muchachos Hacen una vaina Uno no va por los muchachos Es por los gantes Que uno va Cuando Rochi Se refiere a los muchachos Él está hablando De Kiko el Crazy Yomel el Meloso Jaraka Kiko Tibigun Y demás Muchachos Que están de una forma O otra con Rochi Aunque señores Ahora se agregó Chelo Chala Que ustedes vieron Que él lo quemó Y va hacia el otro tema Que lo quema bien claro El Alfa Demasiado inteligente Señores Entonces a ti Dañadico Ya no le hagas más propuestas A Nicky Jan Si tú no tienes un compositor Deja que uno te escriba Una vaina Porque Nicky Jan Te va a decir que sí ¿Me entiendes? Entonces tú sabes Que tú vas a hacer En el disco Esa es Merecen Has cantado un tollo Deja que uno te escriba Un par de vainas ¿Me entiendes? Para que cuando Nicky Jan Te diga que sí Que yo sé que él te va a decir Que sí Porque Nicky Jan Es bacanísimo Y no te voy a decir que no No le dañe otro disco ¿Me entiendes? Tú estás a tiempo de eso Estamos ahí Ramón Orlando El que sabe el movimiento paralelo Y de la calle Tú sabes que lo que tengo París hoy Ayer toqué dos parís Nuevo Rico en mi país Fue 2021 Que la compré Y llama al directo Que no se debe ni uno Y estamos en limpio Bueno Ahí estuvimos mirando Pues la pila Que Roche Le está montando Pues A el alfa Vemos que se la dejó Caer pisar Hasta tal punto De decir De que Él le está dañando Los temas A Nicky Jan Pero eso no para ahí Vámonos acá Ahora señores Que aquí Es que hay bobos Miren esto Aquí tenemos A Pío La distingancia Y a Roche Miren ese live Para que se cubren Voy para allá 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 Que vamos para allá Es mentira Es mentira Es mentira Que no es para allá Que vamos Es mentira Que no es para allá Que no es para allá Es mentira Que ya uno se bebe Lo que uno quiere Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira está contagioso de alta gama reunión de gánter reunión de alta gama reunión de gánter es mentira es mentira compañero dígale a ellos que pregunten encarcelado pido la distingancia chisturemonos chisturemonos con babas de caracol con babas de caracol normalito chisturemonos eso es bocado que lo tenemos uy carnelier dijo lápiz que fue le contó el tipo habló ya no es para nadie es mentira es mentira es mentira ustedes vieron que yo le hablé de eso en uno de mis videos pasados que lápiz dijo que rocci podía con todo el solo con el alfa con foco y con yomel con todo el que le está tirando a rocci dijo lápiz consciente que podía el solo y no está todo el mundo que dijo lápiz que dijo lápiz hansel que fue con todo el mundo lápiz lo dijo él lo vio lápiz me vio ven tú ven él no no tranquilo pero no hay que pasar a lo mejor que te queremos ver a ver si tu veas algo orgánico no hay de culo de aquí ya porque no hay de culo o tú de culate yo no se me voy a suca muchacho aaaah pío te lo cae compañero el drink ese que tu tienes te lo voy a prender en candela cuando yo vaya pa allá normal normal casi está un par de años de la vida yo voy a pa yendo estos días alta gama nuevo normal con mucho marico que pues pío te aventarimos ahora mismo pío tengo un humo de mujer como ayer y como ayer no gusto mierda mejor la real fe era la blanca 2020-2021 21 estamos acelerados al tiempo normal acelerados al tiempo no estamos ni en el planeta mar estamos en el planeta domingo ella no la neta domingo y oye algo que lo que el loco presume de música que ahí es que ellos se la venden nosotros lo compramos para la cabra pero nosotros nos metemos cabre con la música ¿eh? eso la vuelta es mentira ¿eh? es mentira es mentira la música es el go el coche está molina claro es que hay que hablar es un árbol dorme de tu bien que tumba la corriente de la corriente de la corriente una falta de respeto bajen los breaks que hay la voz y la balita tú tienes que bajar los breaks que la gente llena de odio tú estás loco el loco el loco el loco el loco ¿tú estás loco? alta gama la mejor compañía la mejor compañía la mejor compañía como que fue cuatro giras lo tenemos bailando sin música cuatro giras lo tenemos bailando sin música hablamos ahora hablamos ahora el trator oye que lo que es el trator no me toque un party al menos de 150 mil pesos ay mi madre 150 mil pesos el trator por un party ustedes saben quién es el trator ¿verdad? uno de los ex integrantes de los piquilados dígame usted comandante menos de 50 mil pesos el trator no es party y si me exijo de mucho lo asumo dame una luz si son clientes viejos tú sabes que lo aconsejamos bueno señores estuvimos escuchando pues las declaraciones de espío la distingancia también de Rochi donde se montaron algunas pilas también estuvimos mirando el otro video de Rochi que te recomiendo que si quieres oír la declaración es que yo adelanté que vayas a nuestro Instagram arroba sosobritaminsirreal y te vayas al área de IGTV que ahí lo encontrarás dale ahí en la caja en los comentarios que hay siempre un mensaje fijo ahí el primero que te va a salir desde que tú le des clic a ese link te va a mandar directamente para allá para que disfrutes del mejor contenido pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente que te opinas sobre toda esta pila que le montó Rochi RD a el alfa donde Rochi alega de que el alfa le copió el bailecito de Meneal en la cabeza que el alfa le está copiando los flow cuál es tu opinión referente al tema me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal de los más inquietos y disfrute de este éxito titulado Sonto Chivas el hincho euro dólar y neciólogo un rap picante apoya lo bueno apoya Sonto Chivas rap dominicano